Sí, mira, ahorita salió la convocatoria el día de hoy y estamos ahorita en la recepción de papelería de las gentes, ahí en desarrollo económico, ya se está recibiendo toda la papelería. ¿Es becas en apoyo a...? Escolares. Escolares. ¿De cuánto será el apoyo? Bueno, los montos van a ser iguales a los del año pasado, que es, si mal no recuerdo, 140 primarias, 200 pesos secundarias y 250, creo, a universidades. ¿Mensualmente? Sí, preparatorios. ¿Mensualmente serán? Mensuales, durante nueve meses. ¿Qué requisitos necesita llevar el estudiante? Bueno, los requisitos son los normales, es la presencia del lector de la persona que lleva, la boleta del niño, el acta de nacimiento, el original y copia, y llenado de solicitud. Y una vez terminada la recolección de la papelería, vendrá lo que es el estudio socioeconómico de las gentes. ¿Cuántas becas se estiman entregar? Dos mil becas. Dos mil becas. Así es.